Hola, bienvenidos a DJ Ideas Internacional en Español. En este tutorial quiero mostrarte cómo hacer estos bellísimos llaveros con gomitas que se ven espectaculares y son muy muy fáciles de hacer. Acá yo tengo diferentes variantes que he hecho con combinaciones de gomitas diferentes. Son de verdad muy fáciles de hacer y se ven bellísimos. Para ello vamos a utilizar, en este caso yo lo haré, un Monster Tile, pero también puedes utilizar un telar o un tenedor o simplemente dos dedos de tu mano ya que estaremos utilizando solo dos pines. También necesitaremos un ganchillo. En total estaremos utilizando entre 80 y 90 gomitas. Comenzamos colocando la primera gomita, la cual colocamos simplemente de forma cruzada y es la única que vamos a estar colocando cruzada en toda la técnica que vamos a estar aplicando. Entonces, luego de haber colocado esa gomita cruzada entre dos pines, colocamos tres gomitas, yo lo comienzo a hacer con estas gomitas de color lila, en uno de los pines y en el otro pin también tres gomitas del mismo color. Luego colocamos una gomita alrededor de esos dos pines en el mismo color de la gomita que colocamos al inicio cruzada. Pasamos la última gomita, pasamos la última gomita que se encuentra en los dos pines hacia el centro. Y ahora colocamos tres gomitas más de un mismo color en uno de los pines. Tres gomitas más de ese mismo color en el otro pin y una gomita alrededor de los dos pines que estamos utilizando. Luego pasamos la última gomita que se encuentra en esos dos pines hacia el centro. Y colocamos nuevamente tres gomitas más de un color diferente o del mismo color si quieres en uno de los dos pines. Luego tres gomitas en el otro pin y seguidamente una gomita entre ambos pines. Pasamos la última gomita que se encuentra en los pines hacia el centro. Y ahora para continuar en los pines tenemos en este momento nueve gomitas en cada uno. Vamos a pasar las gomitas que se encuentran alrededor de estos dos pines al pin de al lado. Listo, este extremo de la gomita vamos con el siguiente extremo de esta gomita que sería la gomita, una de las gomitas que llegan en el centro del llavero. Listo, sacamos las gomitas que se encuentran en esos dos pines anteriores y simplemente las dejamos caer en el centro del monstratail o telar o tenedor. Y ahora continuamos tal y como lo hicimos desde el principio. Colocamos tres gomitas en cada uno de los pines. Luego que tenemos tres gomitas en cada uno de los pines de ambos lados, colocamos una gomita alrededor de esos dos pines que estamos utilizando y pasamos la última gomita que se encuentra en esos dos pines hacia el centro. Seguidamente colocamos tres gomitas en cada uno de los pines. Luego colocamos una gomita alrededor de esos dos pines y pasamos la última gomita que se encuentra en los pines hacia el centro. Lo hacemos una vez más. Ya aquí como ven tenemos en los pines nueve gomitas. Eso quiere decir que tenemos que cambiar de pines. Para ello simplemente pasamos esa gomita que se encuentra alrededor de esos dos pines un pin hacia adelante o un pin hacia atrás en ambos lados y sacamos las gomitas de ese pin anterior donde se encontraban para dejarlas caer simplemente en el centro del lumbum boate, telar o tenedor que estén utilizando. Este proceso lo repiten las veces que sean necesarias para alcanzar el largo del llavero que desean. Ya aquí yo estoy terminando. Este sería el último juego de tres gomitas que estoy colocando en ambos pines en este tono en color rojo. Luego de haber colocado estas tres gomitas en ambos pines no voy a colocar una gomita adicional sino que simplemente voy a tomar un extremo de la gomita de cualquiera de los dos pines lo paso al pin contrario o al pin del frente, digamoslo así. Luego tomo la última gomita que se encuentra en ese pin y la paso entre esa gomita que acabo de colocar allí para de esta forma hacerle un nudito a esa gomita y listo. Ya aquí tenemos terminado este hermoso llavero de gomitas con los colores del arco iris. Aquí simplemente voy a colocarlo en esta llave para que vean cómo se hace es muy sencillo, simplemente pasamos un extremo a esta gomita que nos sirve como colgante entre el orificio que tiene la llave pasamos las gomitas del llavero entre ese orificio de la gomita y listo. Y aquí queda sujetada de esa forma. Miren qué lindos se ven, son muy fáciles de hacer muy prácticos se ven lindísimos y bueno, espero que te hayan gustado tanto como a mí. Si fue así no olvides darle un clip a la manito con el pulgar hacia arriba si tienes preguntas, sugerencias o comentarios sobre este video no olvides escribirme, me encanta recibir tus comentarios y si no lo has hecho, suscríbete a mi canal para que así veas muchísimos otros interesantes tutoriales de creaciones que he hecho con gomitas y las que hago continuamente para ti con mucho cariño. Espero te diviertas tanto como yo haciendo este lindo llavero de gomitas. Hasta el próximo tutorial.